Yo sé que un mexicano sabe lo que siento que mira a una dama y se lo lleva el viento. Cierto es lo que dicen los ojos temen algo, dinero es lo que quieren y yo ni un peso valgo. Pero yo, yo solo veo, veo todo el hambre de tu deseo. Pero yo, soy quien te ama, hay santos brazos, tu cabello y tus ojos. Y un día yo recuerdo que tú tienes el hoy y yo solo el ayer. Pero yo, yo solo veo, veo todo el hambre de tu deseo. Pero yo, soy quien te ama, hay santos brazos, es tu sueño y tus logros. Yo sé que un mexicano sabe lo que siento que mira a una dama y se lo lleva el viento. Yo sé que un mexicano sabe lo que siento que mira a una dama y se lo lleva el viento. Yo sé que un mexicano sabe lo que siento que mira a una dama y se lo lleva el viento. Yo sé que un mexicana sabe lo que siento Gracias.